muchas felicidades a todos los lectores del periódico el caribe feliz navidad y próspero año nuevo que es lo que ya casi viene ya casi cerramos el 2020 y quisiera desearles a ustedes bendiciones en abundancia mucha salud protección y fuerzas que no perdamos la fe que no perdamos las esperanzas yo sé que este ha sido un año muy difícil un año de muchos obstáculos de adaptarnos a una situación muy ajena a lo que somos nosotros entes sociales que nos gusta estar cerca de nuestros seres amados y de los demás pero hay que darnos un abrazo y felicitarnos porque hemos sobrevivido y estamos aquí y todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer para tener todas las bendiciones que dios y que la vida nos podrá dar y nos podría dar así que sigamos luchando con mucha fe y que el año que entra sea de empatía de unión de solidaridad y sobre todo de mucho 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 amor feliz navidad gracias por ver el video Gracias por ver el video.